La imprudencia de un conductor impactó por alcance a los tripulantes de una motocicleta, dejando como resultado a una persona con graves lesiones y provocó el choque de dos vehículos. La mujer de nombre Guadalupe Calderón Barrera, de 40 años de edad, resultó gravemente herida al caer de la moto en la que viajaba de copiloto, tras el impacto en la camioneta Ford Courier color blanca con placas de circulación MV 4546-5 del estado de Michoacán. Los cuerpos de auxilio se hicieron presentes de inmediato en el lugar para proporcionar la atención médica. Después de varios minutos de arduo trabajo de los paramédicos, se logró estabilizar a la paciente. Los hechos se registraron alrededor de las 9 de la noche en el puente que cruza por arriba del Libramiento Norte y une la avenida Guadalupe Victoria con la avenida Torreo Nuevo. Se vieron involucrados dos vehículos más, un gran marquís verde que invadió el carril contrario impactándose con los tripulantes de un Acura blanco. La única persona que se atendió y se trasladó al hospital del IMSS fue a la mujer, que gracias al uso del casco de ella y de su esposo motociclista, no tuvo consecuencias fatales. El conductor de la camioneta se dio a la fuga, mientras los otros involucrados permanecieron en el lugar a la espera de las autoridades, quienes a partir de los peritajes fincarán responsabilidades. Para Coasar TV, César Hernández.